Nos ocupamos ahora del básquet, torneo Super 4, la selección argentina venció a España en el Luna Park. Manu Ginóbili, el mayor anotador. Sí, claro que subió el nivel con respecto a Uruguay, mañana sube muchísimo, así que nada, a seguir trabajando y a seguir mejorando. ¿Cómo es esto de jugar acá en Luna Park, con toda la gente apoyando? Es bárbaro, jugar acá es bárbaro, la verdad que no hay mejor sitio para jugar en Argentina que jugar aquí, con toda la gente, así que lo hemos disfrutado, mañana intentaremos jugar un poquito mejor porque Brasil es mucho equipo y bueno, a ver si podemos ganar el partido mañana. Sí, mañana ya es un rival de primer nivel mundial, así que mañana va a ser mucho más, nos va a servir mucho más de referencia, vamos a ver con qué juega Brasil, a ver si juega con todos, vamos a ver si nosotros tenemos a todos para jugar también y vamos a ver si podemos mejorar un poquito, eso es lo clave, más allá del resultado, lo clave es si podemos mejorar un poquito. ¿Y si mejorar no te gustó mucho? Jugamos bien, no es ningún secreto, no jugamos bien, tenemos que mejorar. Un partido para comenzar, pero mañana si viene Brasil que es mucho más difícil. Ni hablar, Brasil es uno de los mejores equipos del mundo y por hoy, tienen sus mejores jugadores, están bien dirigidos, tienen más días de rodaje que nosotros, así que va a ser un partido durísimo. ¿Te gustó el partido hoy o estuvieron un poco imprecisos quizás? Creo que ofensivamente estuvimos un poquito mejor, tiramos mejor, defensivamente todavía no, creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, vamos por un buen camino, simplemente hay que mejorar, hablar, trabajar, que en tres semanas es cuando tenemos que estar bien. ¿Son partidos que de todas maneras sirven? Sí, por supuesto, nosotros siempre revisamos lo que hacemos bien y mal, tratamos de mantener lo que hacemos bien y corregir lo que tiene mejora. Y es lógico que en este momento estemos en esa posición porque nos estamos preparando para llegar lo mejor que podamos, que seamos capaces al 29 de julio, así que es nuestro plan para este momento.